El gobierno ha sido eficiente. Petro hizo reír a congresistas intentando echarse flores. El mandatario pronunció su discurso en la instalación del Congreso para el periodo entre 2024 y 2025, y ahí dejó frases que crearon varias reacciones. Gustavo Petro se llevó el protagonismo durante la celebración del 20 de julio. En horas de la mañana, el presidente despertó todo tipo de críticas por el desplate que les hizo a los miles de asistentes al tradicional despegue militar que, en esta ocasión, se llevó a cabo en Bogotá. El mandatario fiel a su estilo llegó dos horas tarde a la avenida Boyacá, espacio en el que se adelantaba la iglesia importante peste. Esa larga espera volvió a desatar los gritos de fuera Petro que lanzó una parte de los ciudadanos. Horas después, en la instalación de las sesiones ordinarias del Congreso, Petro tomó la palabra para defender su gestión y sorpresivamente pedir perdón por el escándalo que estalló en la ONGRE, y en el que varias fichas del mandatario estarían involucradas. En ese mismo discurso, el jefe de Estado manifestó que el gobierno ha sido eficiente para sacar pecho por sus decisiones al frente del país. Lo que parecía un momento solemne para el presidente, terminó siendo un instante de burlas por parte de los congresistas de decisión. Muchos de ellos fortaron sonrisas para, de manera irónica, contradicir lo manifestado por Petro y su discurso, y mostrar el desacuerdo con sus palabras en el Congreso. En su intervención ante los congresistas, el presidente mencionó que retomará la obra del Aeropuerto del Café, instalación que permitirá empujar el desarrollo económico y social del eje cafetero comunial. Gracias. 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 Gracias.